Hacían cenas súper lujosas. Entonces en esos eventos la gente decía, oh, qué genial, entonces es verdad. Era la estrategia, generar confianza. Mi mamá me ingresó a mí, yo ingresé a mi esposo y después ingresé a mi hija. Había que bajar una aplicación, realizar depósitos y ganar dinero fácil. Hay bastantes cuentas de depósitos identificadas de personas chilenas. La gente estaba tan necesitada quizás de la plata que como que se cegó. Otra vez un esquema piramidal, otra vez una estafa. Soy Marcelo, gerente de SG Chile. Soy la directora de Single Grain Chile. Supuestamente eran trabajadores de esta empresa. Me he temido porque me vi afectada mi reputación. Esta es la historia de Single Grain, la nueva estafa piramidal. La reunión es en un restaurante. Las dos mujeres y cuatro hombres intentan ponerse de acuerdo sobre dónde estará ubicada una oficina. Todos son, supuestamente, representantes de una empresa internacional que se instalaría en Chile. Su nombre, Single Grain. Su oferta, dinero fácil y rápido mediante una pequeña inversión. Single Grain es una empresa de marketing digital en línea con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Hasta ahí todo normal. Efectivamente, la empresa Single Grain existe en Estados Unidos. ¿Es la que está vinculada en esta aplicación? Aparentemente, no. Aquí comenzaba algo que empezaba a llamar la atención. Single Grain requiere reclutar una gran cantidad de agentes y miembros para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos. Sus tareas son muy simples. Suscríbete y mira videos de TikTok y YouTube que aumentan la visibilidad de los clientes y nosotros nos encargamos del resto. Las ganancias se pagarán a los miembros que completen la tarea. Justamente aquí parte el engaño. Había que hacer todo a través de una aplicación. Depositar inicialmente desde 50 mil pesos para comenzar a ganar. El objetivo de las ventas y los patrocinios... Mi mamá, ilusionada, me comenta de la aplicación, me dice... Una colega me mostró esta aplicación, súper fácil, tienes que acertar... Bueno, mi mamá me enseñó, me enseñó todo y la idea es que uno vaya invitando gente. Nadia es de Concepción. Invirtió 250 mil pesos en la aplicación Single Grain. En su relato, da cuenta del primer indicio que a cualquiera debiera llamarle la atención. Invitar a más personas. La característica más básica de un sistema piramidal. Mi mamá me ingresó a mí, yo ingresé a mi esposo... Y después ingresé a mi hija. Era algo como que igual era una ayuda para uno. Uno lo veía como una ayuda extra porque obviamente nosotros ya está bien, trabajamos en algo diario, pero esta igual era una ayuda considerable. Si hubiese sido real. Conforme pasaban los días, los videos invitando a integrarse a la plataforma comenzaron a circular por las redes sociales. Ofrecían ganancias con simples acciones. Así aparecieron los primeros tutoriales. Dirígete al apartado Tarea, que está ubicado en la parte inferior izquierda. Elige una plataforma. Puede ser Facebook, YouTube, TikTok o Instagram. De esta forma, rápidamente, distintas personas comenzaron a unirse. Como lo veía que funcionaba, porque si al principio yo retiraba y me llegaba mi retiro, yo dije ya, aparte de que era ver videos, ¿cómo te digo? Darle like, seguir a la persona, sacar pantallazo y... Y nada más. Nada más. Lo único que queríamos era salir a flote todos y cumplir nuestros sueños. Una mezcla de vergüenza y culpa hacen que esta joven no quiera mostrar su rostro. Parece lógico. Lo invertido, y a estas alturas perdido en la plataforma de Single Grain, no es menor. Con mi pareja teníamos 10 millones de pesos en total entre los dos, 5 millones de depositados cada uno. Nosotros queríamos duplicarla. O sea, para pagar los exámenes de nuestras gemelas, que son TEA, ya que son demasiado caros, y para lo que nos falta para buena vivienda. Pero el plan no resultó. Y la pregunta parece lógica. ¿Cómo llegaron a depositar tanta confianza y dinero en esta aplicación? La imagen es de una comida en un hotel de la capital. De fondo suena un video motivacional. Es un evento organizado por los supuestos responsables de Single Grain. La intención, como ya hemos visto en otras estafas similares, parecía lógica. Hacían cenas súper lujosas y nadie se daba cuenta porque todo pasaba súper desapercibido. Bailarines, comida, tragos, nada faltaba. En esos eventos la gente decía, oh, qué genial, entonces es verdad. Y ahí ya empezaban a depositarle a estas personas. La campaña para lograr credibilidad ya había empezado. Hasta publicidad en las calles había, como esta en Estación Central. Difícil dudar de algo así. Y más aún, si ya comenzaban a ver caras visibles con supuestos cargos en Single Grain. Hola a todos, mi nombre es Fanny. Soy una de las voceras e imagen de SG Chile. Mi nombre es Vale. Soy una de las voceras de SG. Les acabo de enviar una imagen de lo que yo he ganado hasta ahora. Yo también invertí mis primeros 50 mil pesos. Y no dudo que en poco tiempo, no más de dos semanas, recupero la invertida. Gracias a esta campaña, principalmente realizada mediante redes sociales, la lista de quienes caían en el engaño crecía día a día. Pero como todo esquema piramidal, tenía fecha de término. Y eso fue a principios de este mes. Mucha gente estuvimos esperando unos retiros, que fueron los últimos. Y no nos llegó el retiro. Y decían, no, es que tienen que depositar tal dinero. Y después de eso se libera, menos de seis horas. Bueno, mucha gente lo depositamos, esperando que no iba a llegar. Era lógico. El dinero invertido nunca se pudo retirar. Nosotros estuvimos toda una semana esperando respuesta. Nadie hablaba. Todas las personas de Singleding desaparecieron prácticamente. Es como la tierra se los trabó. ¿Qué pasó con las supuestas inversiones? Era la gran pregunta de los afectados, no creyendo aún que habían sido víctimas de una supuesta estafa. Bueno, en mi caso fueron 250, pero hay gente que es con menos y hay gente que es con mucho más. Que es con tres millones, dos millones, cinco. Como la gente veía que uno ganaba rápido, cometían el error de conseguir quizás las lucas e invertirlas para ganar. Pero los dineros invertidos no se depositaban directamente en la aplicación. Ahí entraba la curiosa figura de un tercero a quien se le debía depositar mediante transferencia bancaria el dinero correspondiente. Que en el momento que uno transfería, para empezar nunca fue una empresa. Fue siempre una persona diferente. Hay bastantes cuentas de depósitos identificadas de personas chilenas, cuentas corrientes de distintos bancos. El abogado Juan Pablo González es quien inició las acciones legales en representación de un grupo de afectados. La mayoría de ellos hicieron depósitos justamente en esas cuentas. No se descarta que estas cuentas sean utilizadas a título de palo blanco. Nadia guardó varios de esos comprobantes. Efectivamente, los destinatarios cambian, aunque son estos los que llaman la atención. Fueron dirigidos a la empresa We Shipping Cross Border, una sociedad constituida el 2 de mayo de este año. Hace poco más de dos meses, lo que coincide, según las denuncias, con el inicio del esquema de single grain. Fuimos hasta la dirección que registra esta empresa. Hola, buenas, ¿cómo estás? A ver, si me ayuda. Estoy buscando la empresa We Shipping, parece que es la oficina 70. Son oficinas virtuales. Vaya 70. Con la duda de qué es una oficina virtual, fuimos hasta la oficina 70. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy tratando de ubicar a la empresa We Shipping. Me dijeron que estaba en esta oficina. ¿Y ellos están arrendando aquí? Sí, esta es la oficina virtual. ¿Y por cuánto tiempo van a estar acá, así como en la oficina virtual? ¿No les parece eso? Sí, bueno, depende del contrato que ellos hayan hecho. Ellos contratan, hacen un contrato con nosotros. ¿Ya? Puede ser anual, semestral o trimestral. Ah, ya. Y durante ese tiempo, ellos usan esta dirección como su dirección tributaria. Ya. Es decir, no hay cómo ubicarlos en terreno. Nos dieron un número de la empresa e intentamos contactarlos. Su buzón está lleno. El número al cual usted está llamando no se encuentra disponible. Por favor, intente más tarde. El intento de evitar dejar rastro es evidente. La aparente estafa parece perfecta. Pero, ¿quiénes están realmente detrás de Single Grain? ¿Recuerda este registro? Quiero que ojalá ahora nos pusiéramos de acuerdo entre Marcelo, Jano, Andrés, Ismael y yo. Justamente son ellos los supuestos representantes de la empresa. Así se presentaban ante todos quienes invirtieron en Single Grain. Hola, buenas. Soy Marcelo, gerente de SG Chile. Hola, mi nombre es Linda. Soy la directora de Single Grain Chile. ¿Cuál era el rol que cumplían en el esquema estas personas? ¿Y cómo lograron tener cargos al interior de esta empresa? Cuando comencé, comencé como en el mes de marzo, ya a trabajar para ellos, vi un anuncio en Instagram. Decía, necesitas dinero a tiempo parcial. O sea, te ofrecían un trabajo a tiempo parcial y ganabas algún dinerito. Single Grain ingresó a Sudamérica en 2022. En un futuro próximo, se convertirá en la principal agencia de marketing digital del mercado sudamericano. Linda se decide a hablar. Exculpándose de entrada de cualquier responsabilidad en la supuesta estafa, cuenta cómo comenzó su vínculo con Single Grain. Me metí y contacté a una persona. Esa persona me contactó, me dio su móvil, su número de teléfono, y se llamaba Selena. Ella me explicó que ella trabajaba para una empresa muy prestigiosa, americana, llamada Single Grain, que tenía su sede en Los Ángeles, Estados Unidos, y que estaban explorando un poco el mercado chileno. Tal cual, esas fueron sus palabras. ¿Qué es lo que se llama Single Grain? ¿Qué es lo que se llama Single Grain? Cuenta que esa persona, de nombre Selena, fue su único vínculo. Me contrató, digamos, como semi-asistente, digamos. Ya, me empezó a pagar un sueldo de 150 mil pesos, que me lo depositaba a la plataforma directamente, no a mi cuenta de banco, sino que a la plataforma. Yo de ahí retiraba en dinero digital, en criptomonedas. Otra vez, la idea era no dejar rastro de cuentas. El trabajo encargado parecía simple. Como por ejemplo, busca una oficina. Ya esto, nosotros, nos hizo juntarnos con otro grupo de chicos que también tenían contratados como asistentes, y me aumentó el sueldo, ¿ya? Y empezamos a trabajar en conjunto, digamos. Éramos seis personas trabajando para ellos, en un comienzo, después fuimos cinco. Son justamente quienes aparecen en este registro, decidiendo dónde debía estar ubicada la oficina que la empresa iba a instalar en Chile. Lo que teníamos que hacer principalmente era buscar oficinas, tratar de ver cómo armar la empresa, contratar bailarinas, hacer publicidad. Nos hicieron hacer regalos corporativos, poleras, uniformes para nosotros. Por eso la publicidad en las calles, por eso los videos en las redes sociales, por eso los eventos en hoteles. Todo era organizado por Linda y el grupo contratado por la supuesta empresa. La oficina no fue una ilusión. Efectivamente, arrendaron una oficina en Providencia, pagada, según Linda, con dineros que les eran depositados a través de billeteras digitales de criptomonedas. Así, sin conocerla, fue siguiendo las instrucciones de Selena. Siempre nos dijeron que ellos iban a venir, ya que no nos preocupáramos que ellos iban a venir, que ellos iban a venir. Y de hecho, en el último tiempo hasta incluso nos mandaron fotos de pasaje aéreo y cosas así, como que iban a venir acá a Chile. Single Grain combina la idea de compromiso con su estrategia de marketing que atrae a las grandes empresas, blogueros y celebridades de los medios. Quien supuestamente contactó a quienes iniciaron esta aplicación de Single Grain en Chile es una mujer cuyo nombre es Selena. Nos dieron su teléfono y a través de WhatsApp nos damos cuenta que se trata de una cuenta de empresa. Ellos mismos se llaman o se hacen llamar Selena utilizando esta fotografía. Llama la atención, se trata de un número chileno. Así que hicimos una investigación acerca de esta foto en particular y resulta que nos llevó hasta un Instagram. Y Selena es en realidad Lisa, una modelo alemana que tiene un perfil abierto. ¿Quién estará entonces detrás de este teléfono al cual vamos a llamar? Hagamos la prueba y a ver quién nos responde. El teléfono que marcaste está apagado. Teléfono apagado. Hagamos otro intento. El teléfono que marcaste está apagado. Vamos a hacer ahora un último intento a través de WhatsApp. Tampoco hay respuesta. Nunca conseguimos esa respuesta. Como la estafa ya había quedado en evidencia, el teléfono difícilmente volverá a estar activo. Linda argumenta que antes de esto ya había renunciado a la empresa el 10 de junio. ¿Selena existe de verdad? No, no, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, obviamente es una persona, pero quizás quién es. No solo usurparon la imagen de otra persona, también la marca, porque single grain sí existe, tal como dijimos inicialmente, pero la empresa norteamericana no tiene vínculo alguno con esta estafa. Simplemente usaron su nombre y su imagen. Linda se excusa de responsabilidad al señalar que no reclutó a personas para que ingresaran a la aplicación. Pero los afectados la señalan a ella y a este hombre, presente también en la reunión. Él se llama Hernán y Hernán y Linda fueron como las cabeceras de todo esto. Linda veía el arriendo de una supuesta oficina en la cual nunca existió, solamente fue un arriendo como de una semana. Hernán Olivares Infante fue él quien inscribió bajo su nombre la empresa Single Grain Chile el 10 de mayo pasado. A esa persona siempre en el grupo, porque había un grupo single grain, donde el administrador era el que inició la empresa acá en Chile. Y justamente contra él y contra quienes se resulten responsables de esta supuesta estafa, se interpuso esta querella, declarada admisible por el segundo juzgado de garantía de Santiago. Esa persona, a nuestro criterio, es la responsable de haber importado la idea, haber desplegado la aplicación y a las personas instrumentalizadas para efectos de cometer el fraude masivo. Tenemos el conocimiento exacto y preciso de 237 personas que han sido defraudadas por la empresa Single Grain a lo largo de Chile, desde Arica a Punta Arenas, bajo un registro de 102.600.000 pesos aproximadamente. He temido, he temido, porque me vi afectar mi reputación. Además, todas las personas que vieron mi cara a través de mi YouTube, a través de mi canal, qué sé yo, me han estado culpando. Y es entendible. Pero entonces, ¿quién es el responsable de la estafa? ¿Será Hernán Olivares? No, no creo, fíjate. No, no creo la verdad. Pero sí cometió el error de hacer esto. Y ahí va a tener que, no sé, eso lo va a ver la justicia. Le dimos la oportunidad a Hernán Olivares de explicar su vínculo con la supuesta estafa, pero no fue posible concertar una entrevista. Fuera de micrófono, argumentó que él no recibió pago alguno de inversionistas y que su error fue confiar. Lo mismo que argumenta Linda, que también se hizo parte de la querella, que ahora deberá ser investigada por el Ministerio Público. Ojalá estas personas paguen por lo que hicieron, independientemente si son las personas directamente involucradas o no. Es el mismo modelo, la misma forma de estafa de la que ya dimos cuenta hace más de dos meses. Aquella vez bajo el nombre de Nightbridge. ¿Quién está detrás de ellas? Casi imposible saberlo. Lo único cierto es que estas estafas piramidales no se acaban. Siguen existiendo bajo otros nombres, otras aplicaciones que continúan embaucando a muchos ilusos bajo la clásica pero falsa promesa del dinero fácil.